La mesa es mucha y no sobre los pocos, mas yo soy de los pocos que pueden dar mucho. Soy contado entre los sabios que llaman locos, inspirado por lo que veo y por lo que escucho yo. Para el sistema un rebelde por mi causa, quieren que pare pero su ataque no tiene pausa. Etiquéteme o llámeme como quieran llamarme, que a tiempo y fuera de tiempo van a escucharme. Dos minutos no alcanzan para decir todo lo que Dios hizo. Tuvieron que viajar a un montón, hospitalidad, cafecito, fue muy especial. Estamos, estamos, trabajamos mucho en México, de obedecer, escuelas de liderazgo deportivo, refugiados, familia saludable, todo, ready, set, go, somos hackers, misioneros de las redes sociales, 150 pibes, 100 participantes en dos campamentos Nico. ¿Pescamos para comer? Muchos hijos me preguntan, pero no, ¿al qué kid? Claro, la gente no tenía ni idea de qué era kid. Una frustración. Hospital, boliches, calle, playa, olorapata, en la carta. Y lo genial que después de esa noche, Dios le habló de que lo hace en el centro. Muchos mosquitos, el labio de Cherish. ¿Qué más? Alguien se olvidó de la mochila, con la misma remera. Jesús y yo durante los cinco días. Les cuento de Jocón, les cuento de Jesús. Jesús en las calles, Jesús en todos lados. Jesús lleno de Jesús, 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 Jesús. Estoy repitiendo mucho. Por su causa, entregamos familias. Nuestros proyectos. Faxalmen. Nuestros planes. Nuestras finanzas. Lo entregamos todo. Luces, cámaras, acción. Eres solución. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete. Gracias por ver el video.